El día 21 de agosto por la mañana, la presidenta municipal, Rocío Díaz Montoya, asistió a inaugurar la lechería ubicada en la calle Tabasco, sin número, esquina Nayarit, en la colonia Loma Bonita. En el acto, anunció que cuatro lecherías más son inauguradas simultáneamente dentro del territorio municipal. Acompañada de la presidenta del sistema DIF municipal, la licenciada Lili Urbina Salazar, se dio corte al listón inaugural del establecimiento, el cual beneficiará aproximadamente a más de 350 familias como parte del programa federal Cruzada contra el Ángel. Las cinco nuevas lecherías Liconza se encuentran en los conjuntos urbanos Los Héroes de Cama, Currudilla del Campo, Hacienda del Bosque y Colonia Loma Bonita. Bueno, pues buenos días a todas, a todos. La vez pasada que venimos al recorrido se hizo un compromiso con ustedes de que necesitaban una lechería y creo que el problema de eso hoy que nos acompaña un representante de Liconza lo puede verificar, efectivamente la gente necesitaba una lechería y hoy me da mucho gusto que me acompañe mi presidente del sistema DIF Lili. Muchas gracias por acompañarnos, yo creo que esto es importante para la comunidad porque ustedes lo pidieron y hoy tienen su lechería, ya nada más está el compromiso de ponerles árboles brutales para las personas que estén aquí, les vamos a poner unos 100 árboles de puro limón para que los cuiden y esos árboles, esos frutos que den sean regalados a la gente del municipio y enhorabuena. Hoy comentarles que se están abriendo, aperturando cinco lecherías simultáneamente. Ahorita venimos de Héroes de Tecama, se aperturaron dos, estamos aperturando aquí en Urbilla del Campo, son cinco lecherías, yo creo que esto habla también de la gestión y de la ayuda que hemos recibido siempre del diputado Aron Urbina Bedoya, porque esto se haga realidad. Y felicidades a todos los beneficiarios. Gracias. Gracias.